1. Lectura del día, sábado 17 de Citi Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Algudo preguntará, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? 2. Necio, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere 3. Y al sembrar no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta 4. Igual pasa en la resurrección de los muertos 5. Se siembra lo corruptible, resucita lo incorruptible 6. Se siembra lo miserable, resucita lo glorioso 6. Se siembra lo débil, resucita lo fuerte 7. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual 8. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual 9. En efecto, así es como dice la escritura 10. El primer hombre, Adán, fue un ser animado 11. El último Adán, un espíritu que da vida 11. No es primero lo espiritual, sino lo animal 12. Lo espiritual viene después 12. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno 13. El segundo hombre es del cielo 13. Pues igual que el terreno son los hombres terreno 14. Igual que el celestial son hombres celestiales 14. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno 15. Seremos también imagen del hombre celestial 15. Palabra de Dios, te alabamos Señor 15. Salmo responsorial, salmo 55 15. Respondemos todos 15. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida 16. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco 16. Y así sabré que eres mi Dios 16. Respondemos 16. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida 16. En Dios cuya promesa alabo en el Señor 16. Cuya promesa alabo 16. En Dios confío y no temo 16. ¿Qué podrá hacerme un hombre? 17. Respondemos 17. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida 18. Te debo Dios mío los votos que hice 18. Los cumpliré con acción de gracias 18. Porque libraste mi alma de la muerte 19. Mis pies de la caída 19. Para que camine en presencia de Dios 19. Respondemos 20. Caminaré en presencia de Dios 20. A la luz de la vida 21. Lectura del Santo Evangelio 21. Según San Lucas capítulo 8 22. Versículos del 4 al 15 23. En aquel tiempo se le juntaban a Jesús 23. Mucha gente y al pasar por los pueblos 23. Otros iban añadiendo 24. Entonces le dijo esta parábola 25. Salió el sembrador a sembrar su semilla 25. Al sembrarla algo cayó al borde del camino 26. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron 26. Otro poco cayó en terreno pedregoso 26. Y al crecer se secó por falta de humedad 27. Otro poco cayó entre zarza y las zarzas crecieron al mismo tiempo 27. Lo ahogaron 28. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno 28. Dicho esto exclamó 28. El que tenga oídos para oír que oiga 29. Entonces le preguntaron los discípulos 29. ¿Qué significa esa parábola? 30. Él le respondió 30. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios 31. A los demás solo en parábolas 31. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan 31. El sentido de la parábola es este 32. La semilla es la palabra de Dios 32. Los del borde del camino son los que escuchan 33. Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones 34. Para que no crean y se salven 34. Los del terreno pedregoso 34. Son los que al escucharla reciben la palabra con alegría 35. Pero no tienen raíz 35. Son los que por algún tiempo creen 36. Pero en el momento de la prueba fallan 36. Los que cayó en zarzas 37. Son los que escuchan 37. Pero los afanes y riquezas y placeres de la vida 38. Se van ahogando y no maduran 38. Los de la tierra buena 39. Son los de que con un corazón noble y generoso 39. Escuchan la palabra 40. La guardan y dan fruto 40. Perseverando 40. Palabra del Señor 40. Gloria a ti Señor Jesús 41. En la reflexión del día de hoy 41. Pablo en la primera lectura 41. Nos habla sobre la realidad del hombre 42. A la luz del verdadero hombre 42. Que es Jesucristo 42. Solo desde la fe cristiana 42. Podemos comprender la grandeza 43. A la cual estamos llamados 43. Todo hombre en Cristo 43. El evangelio nos plantea en lenguaje simple 44. La realidad del reino en nosotros 45. Señor que se haga tu voluntad 45. En el evangelio a veces 45. Nosotros somos como el borde del camino 45. Donde la semilla cae y los pájaros se la comen 46. No escuchamos suficientemente la palabra de Dios 46. Esa palabra de Dios que crece en nosotros 46. Que nos hace únicos 46. Hacia la luz de Cristo 47. Por eso 47. Nosotros debemos ser como esa semilla 47. Que emana 48. Que sigue creciendo 48. Que crece por sí sola 48. También cuando el agricultor duerme 48. Esa semilla con una fe grande 49. Que no se opaca ante cualquier maleza 49. Sino que sigue aspirando 49. Los dones espirituales 49. Que le da el espíritu 50. Con dones y carismas 50. Amén 50. Amén 50. Amén